Desde la ciudad donde hay más actrices rubias que lluvias, Hollywood California llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompañan tres grandes comediantes, Eduardo Manzano, el Polybox, María Antonieta de las Diebes, la Chilindrina, y Ricardo Gil, el Teacher, de la película de terror de Vatican Tapes, Olivia Taylor Dudley, y de la serie Ray Donovan, Alicia Boe, y en la parte musical, Joss Favela. Y ya llegó el único plátano que te paraliza, pero de la lisa, Platanito Show. Muchísimas gracias, público querido y público adorado. Ay, qué lindos, de verdad, muchas gracias por tantos aplausos. Ay, güey. Señores, saluden, que van a salir en la tele. Bueno, aunque no todos pueden salir, ¿eh? No, ¿por qué? A mí me gustaría sacarlos, de verdad. Sí, pero del foro, porque están bien feos, güey. Ay, oye, ¿a poco o no a todos nos ha pasado la vergüenza de ir mal vestido a algún lado, güey? Sí. Oye, un día a mí me dijeron, vente a la party de traje, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Con mi corbata, mi saco. Oye, llego y todos en bikini traje de baño. Les dije, ¿no, que era de traje? Me dicen, sí, pendejo, de traje de baño, güey. ¿Qué no ves que es una pool party? No, pero ¿saben qué? Me da mucha vergüenza también. Oye, no saber inglés. Oye, me cae que no lo entiendo. Por más que quiero, no puedo. Oye, me he metido en situaciones así bien vergonzosísimas. ¿A poco? No, sí, de verdad. Miren, este año me invitaron a los Óscares, ¿no? Y dije, ahora sí no fallo, ¿no? Bueno, me puse mi smoking, así mi moñito, zapatitos de charol. Llegué en una limusina impresionante, ¿no? Bueno, y no me dejaron entrar. ¿Pero por qué si ibas de smoking? Sí, güey, pero entrando había un letrero que decía, no smoking. Entonces dije, bueno, y que me lo quito, y que me encuerde, y que me meto así encuerado. No, entonces te sacaron por estar encuerado. No, güey, no, no, no. Lo de la encuerada no les afectó, güey. Me sacaron porque estaba fumando. Oigan, y luego los peinados que nos hacen las mamás. Es que mi mamá siempre nos peinaba para irnos a la escuela, ¿no? Y nos hacía el famoso peinado de bacinica, ¿no? La bacinica. O sea, nos ponía la bacinica en la cabeza así como molde y le cortaba así todo alrededor, güey. Oye, pero me daba mucha vergüenza, güey. ¿Ah, no te gustaba el peinado? No, güey, es que no limpiaba la bacinica a mi mamá, güey. Oigan, y otra cosa que a muchos nos da mucha vergüenza es cuando el autocorrector del teléfono nos cambia lo que escribimos. ¿A poco no pasa eso? Oye, el otro día le puse a mi abuelita, hola, soy plátano, ¿a qué hora paso por ti? Y el autocorrector me cambió a, ¿a qué hora te paso el plátano por ahí? Bueno, lo bueno es que mi abuelita es bien alivianada, güey. Y me contestó, no te apures, mijito, tu abuelito ya me lo pasó y me hice un rico licuado. Pero miren, aquí tengo unos errores del autocorrector bien feos y de vergüenza ajena, güey. Bien, vamos a ver el primero, fíjense. Ella puso, próximo domingo te invito a ver pelos en pijama a mi casa. ¡Ja, ja, ja! Y cuando vio que se equivocó puso, no, pelis, pelis. ¡Sí! No, yo voy a ver pelos y voy, güey, me encantan los pelódromos. Y si son de película, pues mejor. O este otro, miren. ¿Cómo está nuestra pequeña hija embarazada? Y la hija contesta, mamá, ¿cómo supiste? Y luego la mamá escribió, quise escribir en Barcelona. ¡Espera, qué! ¡Ay, hombre! Ahora sí se enteró la mamá de que su hija en Barcelona está comiendo puro chorizo español. No, oigan, ¿y saben qué me pasó una vez, güey? ¿Quién? No, esto sí, qué vergüenza, qué bárbaro, ¿no? Estaba yo con una nalguita mandando así fotos eróticas, ¿no? Y en eso, güey, que me tome una foto de mi pizarrín, y entonces que me equivoco y que se la mando a mi suegra, güey. ¡Oh, sí, no saben! Pero afortunadamente se atoró el mensaje y no salió de mi teléfono, güey. ¡Ay, qué bueno! Sí, es que estaba bien pesado. ¡Ay, el archivo, señora! No, pero ya después sí le llegó la foto, pero le fue llegando en cachitos, así, 24 cachitos, más o menos. ¡No, no, no! Y espérense, el otro día estaba yo con mi vieja y entonces me pidió que hiciera algo así que me da muchísima vergüenza, ¿no? Oye, me mandó a comprar sus toallas femeninas, imagínense. Sí, y aparte con alitas. Me habla mi vieja y me dice, Gordo, ¿me puedes ir a comprar unas toallas femeninas con alitas? Le dije, ¡ay, ¿a poco quieres volar, mija? No, me dice, no, ya, en serio, tráeme unas toallas. Bueno, yo dije, pues le voy a llevar las mejores toallas, ¿no? Pues es mi vieja. No, hombre, y les compré unas toallas enormes, de esas para acostarse en la playa, ¿no? No, y luego, como me dijo que con alitas, pues me fui ahí al Hooters a comprar unas alitas riquísimas, extra spicy, o sea, bien picantes, güey. No, hombre, cuando regresé se enojó muchísimo mi vieja, güey. Bueno, me aventó las toallas en la cara y se quedó bien enchilada. Bien enojada, ¿no? No, pendejo, bien enchilada, porque las alitas sí se las comió, güey. Pero ¿saben qué? Que la vergüenza se quita con la risa. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Al igual! Amigos, tenemos un programa increíble, así lleno de invitados, de buen humor. Fíjense que hoy nos acompañan tres grandes comediantes de México, güey. Eduardo Manzano, el polibot. Maestraso, maestraso de la comedia. También viene María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Y mi gran amigo Ricardo Gil, el teacher. ¡Qué güey! Con ellos nos vamos a ir a la escuelita, Villalpando. ¿Qué tal? Va a estar buenísimo. Muy divertido. Muy divertido, vas a ver, Villalpando. Y también estará con nosotros la protagonista de la película de terror de Vatican Tapes, Olivia Taylor Dudley. Y de la serie Rey Donovan, la guapísima Alicia Bo. Con ellos jugaremos Trenes que Comer. ¡Ahí fue! Me encanta porque no llegan los a comerte. Y en la música, ¡Josua Vela! Oigan, y ya ven que estamos hablando de la vergüenza, ¿no? Oye, qué pena que no sepas lo que quiere tu mujer, ¿no? Ahí en el centro comercial te empiezan a gritar, ¿en dónde estás? Y te empiezan a hacer un pancho, que qué barro, da vergüenza. Y ¿sabes qué? Eso pasa porque los hombres y las mujeres pensamos de distinta manera. Sí, y se los voy a demostrar esto en Dispareja. Bueno, pues aquí en Dispareja vamos a ver cómo es muy diferente el pensamiento de un hombre al de una mujer, ¿ok? Fíjate, por ejemplo esta, ve esta pareja. Y hacer ejercicio en pareja. Aquí ella está pensando, ejercitarnos nos une cada día más. Y él está pensando, güey, cuando dije que me les tirara, no era la pierna. Se equivocó. ¡Mira! Eso ya es tan grande, pero son lindos, güey. Fíjate, aquí ella está pensando, me encanta pescar con mi amado. Ajá. Y él está pensando, güey, aquí lo único que vamos a pescar es una riuma. Un resfriado. No, y ahorita que son vacaciones y todo esto, de esta pareja en la playa. Fíjate, ella está pensando, se para con sus manos. Ajá. Y él está pensando, güey, también se para con las tuyas. Ay, señora, no le entendió. No le agarró. Ay, mira, ve esta. Sí, yo creo que no estaba bueno el partido porque están solitos, güey. Pero aquí ella está pensando, güey. Ay, qué romántico. Me trajo a un juego de béisbol. Y él está pensando, ahora sí, como buen pitcher, a ponchar. Sí, aprovechando que está sobre el espalda. Porque no hay nadie. Y vamos con la última. Oh, esa sí está muy romántica porque están en el campo. Aquí ella está pensando, con este día me está conquistando. Y él está pensando, entendió mal cuando le dije, quiero subirme a esas montañas. Amigos, esto fue a mis parejas. Y sigan con nosotros porque regresamos con el Poliboz, la Chilindrina y Ricardo Gil. Aquí en Noches con Platanito. Ahí va. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y quiero presentarles a una tercera de comediantes que han hecho reír a México y a todo el mundo. Con ustedes, un fuerte aplauso para Eduardo Manzano, el Poliboz. María Antonieta Landiva, la Chilindrina. Y Ricardo Gil. Señorón, la Chilindrina. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido a Ricardo Gil! Bienvenido, amigo. Gracias, hermano. ¿Quién está? Y al bando maestro de la comedia. El público se está volviendo a los de aquí en Noches con Platanito. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué honor! Y qué honor. No lo puedo creer. De verdad, bienvenidos a Noches con Platanito. Muchas gracias. Esta es su casa. Gracias por estar aquí. Gracias. Oye, tres íconos de la comedia. ¡Ay! Gracias. Señor Manzano, qué honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Para mí es el honor de veras compartir con ustedes una noche. Es maravilloso. Oye, ¿y cómo se forman los polivoces? Pues lo vi actuar a mi compañero en un programa de concurso que había que se llamaba La Hora del Imitador, que conducía Salvador Gómez Castellanos y su nombre artístico era Tilín, el fotógrafo de la voz. ¿Tilín? ¿Cómo no? Sí, el fotógrafo de la voz. Claro, le salieron algunas veladas, ¿no? Pues como al fotógrafo, pero la verdad que fue muy agasajante para mí haberme inscrito ahí y haber ganado el concurso. Y luego ya después, cuando lo conocí en persona, pues me di cuenta que muy... ¡Ay, güey! ¡Qué güey! ¡Qué bien invitaba voces, eh! ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer personaje que dijiste, este lo voy a hacer en televisión? Bueno, en aquel tiempo había un comentarista, un periodista muy afamado, que se llamaba Agustín Barrios Gómez. ¿Barrios Gómez? Que después lo vacilábamos y decíamos que era Agustín Barrios Rones. Le encantaba, le encantaba el chupe. No, no, nunca le pregunté, pero lo veía yo. Pero se le notaba. Pero se le notaba. No, no, pero... Mejor voy a hablar con una niña que no alburea. La chilindrina que está con nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, nuestra querida chilindrina! ¿Para ti qué es la comedia? Déjame decirte que a mí me encanta, ¿eh? ¡Uy, yo fascinada! A la que no le gusta ver a mi mamá. No, no, no. Ella se creía dama joven de telenovela cuando empezó. ¡Ah, no! Se creía muy bonita. Y que yo... Y que yo qué... Y entonces, que la ve hecho espíritu y dice, no hombre, esta está perfecta para trabajar conmigo. Chiquita, fea, enana, todo, pareja. Ya, ya, ya. Entonces, él le dijo, ¿quieres ser comediante? Y dice, no, yo soy actriz dramática. Pues no que eres buena actriz. Y ella se enojó. Porque ella se sentía que bruto, a lo mejor. Y dijo, ah, pues que se tiene que ser cómica para ser buena actriz. ¡Ah, ja, ja! Tanto cómica como dramática. Le dijo, pero yo no sé hacer payasadas. Bueno, eso es lo que ella decía. Dice, tú vas a interpretar bien un script, un libreto que yo te voy a decir cómo. Y tú eres una chica muy simpática y muy alegre y muy jovial. Y la otra empezaba, ¡ah, ja! Entonces, le dijo, así como lo estás haciendo, ándale. Igualito vas a hacer el ridículo. Igualito. Igual, igual. Y entonces, empezó a hacerlo. Y la primera vez que oyó que el público se carcajeaba, dice ella que se enamoró. Que se enamoró de esas risas. Y empezó a sentir mariposas en el estómago. Porque dice ella que así se enamoró uno. Yo, no, pues, no más del chavo, pero, pues, no, ni a mariposas. ¿Nunca te hizo caso el chavo? No, pues, es que es menso. Torre de la cabeza. Entonces, este, mi mamá lo hizo y él le dijo que lo hacía muy bien. Y mi mamá dijo, bueno, pues, entonces me quedo para siempre contigo. Y él le dijo, sí, pero es que tenemos cuatro programas de contrato. ¡Cuatro programas! Y la Bárbara se quedó 24 años. ¡No! ¡Ay! ¡Se le pasó la mano! ¡No! Muchísimas felicidades. De verdad que es un orgullo tenerlos aquí. Y otro gran amigo y comediante, el señor Ricardo Gil. ¡Ay, güey! ¿Cómo empieza la invitación del periodista López Obrido? Mucho antes del teacher, cuando estaba en doblaje hicimos un quinteto de comediantes, de parodiadores. Y hace 14, 15 años me aventé a hacer al teacher, como novedad para el show. Entonces, pero fue... ¿Y pensaste que iba a ser ese fenómeno? No, pero para nada. Porque le pegaste durísimo, Ricardo. Para nada, no. Y háblanos tantito, háblanos con el teacher. ¿Cómo les va? O sea, estamos transmitiendo aquí en vivo desde este lugar. ¿Dónde estamos? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Ya me morí. Ya me morí. Entonces ya me morí. Padrísimo, Ricardo. Muchas felicidades. Gracias. Oye, por cierto, Chilindrina, una pregunta. ¿Ustedes en la vecindad veían a los polivoces? No, no, no. Veíamos buenos programas. Ahora sí, ya me voy, ya me voy. No, 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 no. Que si los veíamos, no había mejor programa para Chespirito y para mí que los polivoces. No tienes una idea, en serio. ¿Fueron? No, no fueron. Siguen siendo, porque uno se nos adelantó. Nada más. Pero siguen siendo ídolos. Y además, maravillosos con todos los personajes. Lo único malo fue que el señor nos frustró la admiración que teníamos por Pedro Armendariz. Sí, sí. Porque ahora vemos las películas de Pedro Armendariz y nos acordamos del maestro. Pero cómo, qué bien lo hacía, bueno. A ver, échate a Pedro Armendariz. Pues tráemelo. Échate. Lo digo para golpearle, me lo he hecho, me lo he hecho en box, en box. No, a ver, ¿cómo hablaba Pedro Armendariz? Pues Pedro Armendariz era el señor que siempre tuvo una voz muy barronil. Pero demasiado. Es más, la gente que no era tanto decía yo quisiera hablar como ese señor. Je, je, je. ¿Y qué les parece si vamos a recordar un poquito de aquella época? ¿Les parece bien? Vamos, vamos, vamos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a recordar esto que se llama Pequeños Gigantes. Vénganse para acá. A ver, mi comandante, díganme una cosa. ¿Qué cosa? ¿Todos los cascos de su regimiento son pesados? Todos, cierto, los de las enfermeras. Ah, caray. ¿Y eso por qué? Je, je, je. Pues que ellas son de cascos ligeros. ¡Ah! ¡Ah! Oiga, Tichel. ¿Eh? ¿Tú tomas vino? Pues fíjese que sí. Ajá. ¿Y cuál es tu reserva preferida? Eh, pues el chicharito. Porque siempre que entra, mete gol. ¡Ah! ¡Ay, chicharada! ¡Chicharada! Oye, Chilindrina. ¿Eh? ¿Cuál es el criminal más famoso que conoces? A ver, déjame pensar. Ah, es Bob Esponja. No juegues. ¿Cómo va a ser Bob Esponja? Sí, porque todo su negocio los hace por debajo del agua. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno, ¿verdad? Oiga, Tichel. ¿Y a usted le dicen así porque sabe inglés? Ah, mire usted. Déjeme le cuento que sí sé inglés. ¡Joy de rito! ¡Joy de rito! ¿Qué quiere saber, platanito? Eh... A ver, ¿cómo se dice en inglés? Mmm, mira. Luke. Muy bien. A ver, haga una frase con esa palabra. Ah, Luke. Soy tu padre. Oye, oiga, platanito. Mande, mande, comandante. ¿Y tú sabes qué le dijo un globo a otro globo cuando estaban atravesando el desierto de Arizona? No. ¿Qué le dijo? Cuidado con el cactus. ¡Ah! ¡Ya puedo! Ahora yo, ahora yo. Oigan, ¿ya saben cómo un cerdito se saca una selfie? No, no. ¿Cómo? Pues se la saca de puerco entero. ¡Ah! ¡No puedo! Amigos, esto fue Pequeños Gigantes. Sigan con nosotros porque regresamos a la escuelita con Gordolfo Gelatino, la chilindrina, el teacher y el profesor Milolo aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Noches con Platanito presenta La Escuelita Bananera. Púñate, si yo no merezco a su profesor y siempre te divertirás en la escuelita. ¡Bananera! No queremos estudiar, no queremos estudiar, no queremos estudiar. Así te quería agarrar, baboso. ¡Siéntese ya! No queremos estudiar. ¿No quieres estudiar? ¡Ah! ¡Trancazo! No voy a hacer estudiar. Ya, plácense. ¡Caramba! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, profesor Girafales! ¡Baboso! ¡Girafales! ¡Pos esto ya está bien, hombre! A ver, niño Gordolfo Gelatino. ¡Madre! ¿Por qué caramba traes un peine? Ah, porque es un peine Indeaz. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? Indeaz de peinarte el bigote, ¿verdad? Sí, sí. Este espera que me crezca. Ah, bueno, está bien. Yo no tengo que peinarme nada porque soy tan hermoso y son primorosos, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. ¡Ya, guarde silencio, caramba! ¡Buenos días! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Gusto de volverlos a mirar. Soy la chilindrina, ¿cómo la ven? Espero que en la escuela todo bien. ¡Chilindrina! Sí. Muy buena cantante, ¿verdad? Pero ¿por qué caramba llegaste tarde? Ay, profesor, es que no tuve la culpa. Yo no sabía dónde estaba la escuela. Y le pregunté a todo el mundo, ¿dónde está la escuela? Y todos me decían que yo era una niña karateka. ¿Cómo? ¿Y dónde te dijeron que eras karateka? ¡Allá! 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 Siéntate ya, siéntate ya, caramba, ¿eh? Ay, 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 profesor. ¿Qué? ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Qué? Es que tengo hambre. Me rechinan mis tripas horribles. Un favor, ¿me puede traer una torta de jamón? ¡Ah! ¡Ah! Por supuesto que no, si no soy tu gato. ¡Ah! ¡Ya, ándele, Viris! Tráigame una torta de jamón. ¿Cómo me dijo un baboso? ¡No me digas, Viris! Porque si no suelto la bilis aquí mismo, ¿eh? Y si no te callas, lo que te voy a traer es una golpiza. Oye, 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 y un favor, ahora que me traiga la golpiza, le encargo una torta de jamón. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡También, silencio ya! ¿Una torta de jamón? Ay, alguien me recuerda a eso. Ya, chavitos, vamos a comenzar la clase de hoy. Pero antes, niño Dorigacito... Dígame usted. ¿Hiciste tu investigación de ciencias? Muy buenas noches, estas son las noticias. ¡No, baboso! ¿Qué si hiciste la investigación que te encargué? Es que siempre me confundo. Tuve una regresión. ¿Sí? Perdón, señor Viri Viri Bam Bam. Viri Viri Bam Bam. ¡Virolo! ¡Virolo, baboso! ¡Virolo! ¡Virolo! A ver, ¿hizo la investigación o no? ¡Virolo! Pero, mire usted, estaba yo haciendo la investigación, efectivamente, en un parque, porque me gusta estar en la naturaleza, mire usted, con los pajaritos. Asumo que usted sabe ya eso. Bueno, y de repente, estaba yo ahí, y que llega Paris Hilton, ¿la conoce? ¿Paris Hilton? En bicicleta, se bajó de la bicicleta, se empezó a quitar todo, todo, todo lo que le sobra. Y me dijo, agarra, agarra lo que quieras. ¿Y qué pasó? Pues, agarre la bicicleta. ¡Vamos, vamos! Le podías haber agarrado otra cosa. Eso es todo, muchas gracias. Ya cállese, caramba. Bueno, ya me están atando. A ver, vamos a empezar con la clase. Hoy nos toca ver anatomía. A ver, niña cilindrina. ¿Dónde está el píloro? El píloro. El píloro. Sí. Ignóralo. Mira, te voy a dar una porzonza. Bien, 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 bien. ¿Qué pasó? ¡Garra! ¡Garra! Lo voy a jugar con mi bicicleta, ¿eh? Lo voy a decir. Cachó esto y te voy a dar una. Y entonces me pide un coco y me pellizcó. Y me picó los ojos. Y después me dio una patada. A ver, ¿en dónde te pateé? Hasta las tengo hinchadas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chismosa! ¡Mentirosa! A ver, niño platanito. ¿Dónde está el vaso? ¡Ay! ¿A poco va a agarrar el pedo aquí en el salón de clase? ¡Oye, cuánta violencia! ¿Qué? Sonso, el vaso es un órgano. Y para que lo sepan, el vaso está pegado al hígado. Niño Gordolfo. Mande. ¿Dónde está el hígado? No, pues usted es el hígado, porque siempre está pegado al vaso. ¡Por así te voy a cantar, caramba! Se la pasan echando relajo. A ver, niño Dorigacito. Dígame otra vez. Niño Dorigacito. Oiga, usted agarra el pedo, qué reflejo está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ponga atención! Sí, dígame. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Fácil, fácil, dos. ¡Dos! ¡Dos! Dije huesos. ¡Ah, yo lo entendí, huevo! ¡No te oprimas, señor! ¡Vamos, hermano! ¡Me estás tirando el salón ya, mejor! ¡Mucha caramba! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Ah! 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 ¿Ya se calmó la niña? ¡No! ¿Por qué? Porque no encontré a mi biscovuela para darle el chisme. Bueno, ya. Ya está bien. Ya. A ver, niños. Hoy les voy a enseñar... No, no, por favor. Eso no. ¡No, vamos! ¡Les voy a enseñar cómo se hacen los niños! ¡Ay, yo sé, yo sé! Yo sé cómo se hacen los niños. ¿Tú, Chilindrina? Ajá. ¿Tan chiquita y ya sabes? Claro. ¡Ay! Tampoco ya saben. Tampoco ya saben. No, sí, pero usted qué... No. Los niños se hacen en el pañal. ¡Ay, chilindrina! ¡Ay, chilindrina! ¡Qué tontería es esa, hombre! Yo lo que quiero decir es que hoy veremos la reproducción del ser humano. O sea, ¿cómo es que se embaraza una mujer? Oiga, maestro. Los que ya sabemos podemos ir a practicar a su casa con su vieja. ¡Vamos! ¡Ay, chilindrina! ¡Ya, tranquilo! ¡Ando, vamos! ¡Respeto, caramba! No saben nada. Vamos a cambiar de tema. Clase de historia. Vamos, vamos. ¿Niño gordó el fujelatino? ¡Madre! Dígame usted. ¿Cuál fue la primera mujer en el mundo? Eva. Eva. ¿No sabe? Eva. Eva. ¿No sabe? Eva. Eva. Sí. ¿Quién se la sopló? Adán. ¿Saben qué? Todos están castigados. Aquí se quedan sin recreo. No, no, no. No, no, no. Y en silencio. En silencio. Exacto. ¿Sí? No, no. No, no. Sí. No. 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 Y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. ¿Qué tal se puso la escuelita? Divertidísima, ¿no? Pero, ¿qué alumnos más burros tengo, hombre? Oye, pero qué orgullo trabajar con estos actores. Muy grandes maestros de la comedia. Pero bueno, ahora nuestras siguientes invitadas son dos actrices muy talentosas. Una de la película de Vatican Tapes y la otra de Ray Donovan. Con ustedes, Olivia Taylor-Doddly y Alicia Boe. ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Ay, güey! ¡Hello! ¡Welcome! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Ay, güey! Olivia, qué guapas. ¿Cómo estás, Olivia? Bienvenida a Noches con Platanito. Oh, thank you. Oye, ¿tú empezaste tu carrera muy jovencita? Ah, yeah, when I was 17. Oye, y ahora estás en una gran película de terror, de Vatican Tapes. Y aparte estás compartiendo crédito con un gran actor, con Michael Peña. ¡Ay, güey! ¿Cómo es trabajar con este gran actor, Michael Peña? He's amazing. He's hilarious. But he's such a professional. He's so good at his job. He was, I learned so much from him. Olivia, platícanos un poquito más de Ángela, tu personaje en esta película. Oye, y sé que esta película del Vaticano también se filmó en un hospital abandonado. ¿No te daba miedo estar ahí? Yeah, the hospital that we shot at, I think it had, it used to be an open hospital and I think it had like record-breaking deaths at the hospital. So, and it was for sure haunted. People were seeing people in other rooms that weren't there. We were hearing voices. I mean, it was the scariest place I've ever filmed. I didn't personally see anything myself because I was always on set. There were a hundred people around me, but like the makeup girls and some of the camera department, they saw, they saw people walking in the hallways that weren't there. And I mean, it's a huge hospital. So, like, I did see one night I was walking up to the hospital doors and in one of the windows up high I saw a face and there's no one up there. Yeah, no way up there. Yeah, I did all the research I could online, you know, I YouTubed exorcisms, I mean, there's so much material out there and then I worked with a language coach who taught me aramaic, some of the language, which is, it's a dead language and it's really beautiful. So, I spoke a lot in the movie and some of the scariest scenes in the movie are actually when I'm speaking in that tongue, so. No, esta de verdad es una gran película de terror, no se la pueden perder. Oye, ¿cómo te sientes tú al verte en una película poseída? ¿Cómo te sientes? Well, I don't think I'm that flexible in real life, but I love it, it's fun. That's the fun part of my job is playing somebody who's not me. ¿Cuál fue la escena más difícil para ti en esta película? The exorcism scene. I mean, we shot that for over a week and it was just really physically demanding the whole time I was chained to the bed or chained to the floor or strapped to the ceiling, it was exhausting. No, a mí sí me da mucho miedo, pero mañana, mañana voy a estar ahí en el cine en primera fila, viendo la película. Muchísimas gracias. Recuerden, mañana 24, estreno nacional de The Vatican Tapes. ¡Ay, güey! Y tenemos a otra excelente actriz, Alicia Bo. ¡Bienvenida a Noches con Platanitos! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bien, ¿cómo estás? No, muy bien y muy contento de tenerlas a ustedes dos por aquí en Noches con Platanitos. ¿Cómo te sientes en Ray Donovan? ¡Una gran serie! ¡Oh, my gosh! Cuando me first found out that I was on it, I was like, ¿qué? That show is like, I really respect that show. It's a really good show. And I was so intimidated just going on set on that show because everyone is such an established actor and I'm just like walking on set, just like eyes wide open, like, oh, my God, I can't believe I'm doing this. But, yeah, I mean, it was a dream come true, really, for any actor. Aparte, tú eres la chiquita de esta serie, ¿no? Eres muy chiquita. Oh, yeah. Well, Janet, she goes to a Catholic school, but she's very unorthodox in everything she does. She is a party girl. She likes to smoke. She likes her drugs. She likes her alcohol. And she likes to, you know, party. And she just, she gets Bridget, who plays the daughter on the show. She's Bridget Donovan. She becomes friends with her. And they just kind of stir up a little trouble together. Tú vives en Hollywood. Y vivir en Hollywood es como raro, ¿no? Oh, okay. I'll tell you about the Chucky story. Well, this actually... The Chucky, no. 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 Well, we were actually trying to show around my family from Norway. They were visiting us from Norway, obviously. And I was, this actually happened a while ago. We went to Hooters on Hollywood Boulevard because we really wanted to give them, like, the American experience. And you can't get more American than, like, big boobs and hot dogs. So we, yeah, we took them to Hooters. And it's on Hollywood Boulevard. We left after we were done eating our chicken wings. We left. I walk outside. And Chucky, you know, on Hollywood Boulevard, they have, you know, the people dressing up in costumes. Chucky is just standing there very still. And I see him. And I'm like, no. And he just points at me. And I'm, like, hiding behind my mom. I'm like, mom, that guy is pointing at me. Get him away from me. And he starts running after me. And I'm, like, a 13 and 14-year-old, just little girl. And this guy is just pure evil. He just wants to hurt me. And I think he followed us, like, all the way to our car. And I'm like, it was just, yeah, it was, it was, like, 10 p.m. So I'm sure he had a couple of drinks. So he really just wanted to terrorize a little girl. I mean, that's Hollywood. So what can you do? Oye, pues, muchísimas felicidades. Un fuerte aplauso para nuestras invitadas de esta noche. De verdad, qué padre es platicar con ustedes. Y, bueno, ahora las quiero invitar a echarnos un sushi. ¿Les gusta el sushi? Yes. Uy, pues, vamos a comer sushi. Entrenes que comer. Al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí, güey! ¡Ahí! Hay que darle justo el gusto mientras puedas Desapándote si también botella Eso te amo Amigos, ya regresamos a Noches con Platanito Y seguimos con Olivia y Alicia Y ya estamos listos para jugar ¡Trenes que comer! Quita el globo rápido ya Trenes, trenes que comer Bueno, deberán de comer sushi de aquella mesa Sin meter las manos Y al mismo tiempo evitar que el tren reviente su globo Al final, el que coma más sushi va a ser el ganador ¡Listos! ¿Y qué les parece si empezamos con Olivia? ¡Ok, Olivia! Lista Olivia Aquí está su globo Lista para colocarlo Después de que pase el tren Lo puedes meter ahí Lo que pasa el globo Sale corriendo Rápidamente se me hace que sí llega ¡Sí! ¡Sí llega! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! Llegó a salvo ¡Ya se le olvidaba! Un pequeño detalle Que era volver a colocar el globo En su lugar ¡Sí! El público roja, emocionado Y Olivia lo está logrando Ahí va por el tercer pedazo En esta ocasión ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí problemas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Para otro coño! El público lo apoya ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Ay! ¡Bien! ¡Al final se reventó ese globo! ¡Al final se reventó ese globo! ¡Hizo muy buen trabajo! ¡Vamos a ver la repetición de cómo lo hizo Olivia! Olivia se pone a la cabeza ¡Vamos a ver ahora! ¡Alicia! ¿Qué tal es en esta ocasión Para salvar un globo y comer sushi a la vez? ¿Ahí está lista? ¡Alicia! 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 ¡Sí llega! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Sale por el segundo! ¡Corre, Alicia! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Se atoró un poquito la manga! Ahí vuelve a correr nuevamente Por otro pedazo de sushi ¡Ahí! ¡Sí problemas! ¡Sí problemas! ¡Bien! 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 ¡Finalmente se entronó ese globo! ¡Ja, ja, ja, ja! Trató de rescatarlo ¡Pero no se pudo! ¡No, estuvo buenísimo este final! Vamos a ver la repetición Vamos a ver si Platanito logra superarla Aquí le entregamos el globo ¿Listo, Platanito? ¡Listo! El público le aplaude desde ahora Apoyándolo, como siempre A este espayacito de la televisión Que ahí coloca el globo ¡Eh! ¡Eh! ¡Rompiste el! ¡Latanito, rompiste! ¡Está! ¿Ves? Además de malhechote ¿Ves? ¿Rompiste la escenografía? No, pues entonces Quedas descalificado Por estar rompiendo la escenografía ¡No! ¡Y la ganadora es ¡Olivia! ¡Oh! Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó ¡Qué bueno! Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Sí! 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 ¡Sí!